Si quieres entender a los estadounidenses, tienes que saber estas palabras. Para aburrido, muchas veces en vez de boring, vas a escuchar a la gente decir lame. Para sospechoso, en vez de decir suspicious, que también puedes usar, pero vas a escuchar shady. Esta próxima es muy, muy informal, pero sí lo vas a escuchar. Quiero enseñarte para que la entiendas. En vez de decir muy, como very, mucha gente va a decir hell of, pero más corto como hella. Oh, that's hella good. Es muy rico eso, ¿no? Hella. Déjame saber en los comentarios cuántas ya sabías y cuántas aprendiste hoy. Si quieres el curso básico más comprensivo que hay aquí en YouTube y un libro y audio para empezar a entrenar tu oído, puedes bajar mi entrenamiento 100% gratis. Enlace en el primer comentario de este video. ¡Gracias!